hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de vicente fuentes y la web ufó polis puntacom sí bueno vaya tema el que tenemos hoy porque ya desde la antigua sumeria estamos hablando de más de 2000 años algo sabían al respecto de las criaturas de la noche seres del averno que tienen a bien presentarse ante los seres humanos con intenciones más bien mal rolle de hecho hicieron culto con algunas de esas deidades y es bastante famosa la representación de la diosa inanna en sumeria de una mujer que bueno pues no tiene ropa y bueno pues tiene unas alas que están hacia abajo lo que indica que se trata de una divinidad del mundo terrenal y está reposando de pie sobre las espaldas de dos leones tendidos además con unos cuernos que tiene la la tipa está ahí con un tocado con con cuernos típico de las deidades mesopotámicas y además llevando en la mano una cuerda símbolo de justicia y bueno pues sus piernas están finalizando en garras como si fuese las de un ave rapaz de hecho ahí en esta representación aparecen también dos aves rapaces para completar la escena algo sabían y de hecho si soy sincero dentro del fenómeno de los círculos de las cosechas también han aparecido algunos de estos símbolos como por ejemplo las de las aves rapaces en algunos círculos representando el búho eso sí de forma absolutamente geométrica y bueno pues también completando todo lo que es la entrada a este programa que me parece alucinante pues tengo que añadir algo que es que los seres humanos siempre han pues equiparado o igualado la presencia de la estrella de cinco puntas símbolo de los movimientos de venus al respecto de la tierra como si fuese un poco menos que la entrada para estos seres a la tierra y de hecho estos símbolos de símbolos de estrellas de cinco puntas también han aparecido en el fenómeno de los círculos de las cosechas como si la inteligencia que estuviese tratando de comunicarse con nosotros supiese de una dimensión que estuviese pues por encima de la nuestra y que quisiera de alguna manera pues tener algún tipo de contacto siempre nocturno curioso paralizándonos haciendo parálisis del cuerpo y vaya pues con motivos más bien carnales podríamos decir lo cierto es que en el programa que vamos a ver hoy la testigo la persona que me ha contactado pues resulta que tenía un simbolito de una estrella de cinco puntas que se había comprado en un mercadillo un collar y a partir de ese momento comenzaron a aparecer los famosos incubos y sucubos y de hecho pues no es una cosa de los antiguos o algo que se le ocurra a alguien de repente estamos hablando de que por ejemplo hace 300 años johan heimlich fusli este artista este este pintor llegó a realizar una una pintura un fresco de una mujer como así caída con los brazos hacia atrás teniendo a una de estas criaturas encima de ella como si fuese exactamente la misma parálisis que me exponen algunos de los testigos que me contactan a través del correo electrónico pero claro una cosa es escoger y decirlo y otra cosa es estar allí con ellos como son y como suenan como es su voz como es el comportamiento que tienen y que quieren porque la testigo llegó a decirme que prácticamente antes de marcharse este bichejo que se le presentó en su cuarto pues realizó algún tipo de función en su cuello y la extrajo de alguna manera no sé exactamente aquí como científico pues no tengo una prueba exacta de que tengamos un campo energético absoluto en lo que es un cuerpo humano pero como si le estuviese extrayendo algún tipo de energía de su cuerpo de esta dimensión y claro para ella fue un pánico total después de haber tenido al bichejo haberle oído que fue lo que más le impresionado de todo el sonido como son como sonaba y vaya luego no se conformó aquí el colega no no quiso más quiso quedarse con algo de ella es algo que parece de ciencia ficción de película de terror pero estamos hablando de avistamientos que están ocurriendo en el siglo 21 y bueno pues creo que el caso que tengo hoy pues expone un poco todo lo que es la entrada de estos incubos y sucubos en nuestra realidad algo que es imparable y de hecho pues terrorífico a la par que imposible de evitar porque van a por ciertas personas son capaces de localizar su sensibilidad porque vendrían esos incubos y sucubos bueno masacarnos la paz de nuestra noche pues vamos a ver el correo que es desde luego espectacular y que dice lo siguiente después de esta súper intro que me he marcado de 28 minutos pero bueno pues ya me conocéis que quiero dar un poco una entradilla para saber qué es lo que pasa aquí con este caso que no es un caso único que lo sepáis bien vamos a por ello me dice hola vicente suelo ver tus vídeos en youtube y me animé a escribirte ahora que vi el correo de contacto en el canal el correo es el de siempre ufo polis punto contacto arroba gmail puntocom me llamo no lo digo por cuestiones de intimidad y soy de no puedo decir tampoco el país porque me ha pedido la testigo que no comente ni su nombre ni su país porque prefiere mantenerse en el anonimato bien pues así quedará bien dice mira vicente tengo muchas cosas que contarte pero en este email describiré sólo uno de mis tantos episodios extraños si gustas puedo enviarte en otros emails más sucesos que he vivido bueno vamos a ver dice partiré con la experiencia que tuve con un incubo un incubo estas criaturas que parece que vienen con unas motivaciones más bien carnales pero no son de esta realidad y se les vaya se les equipara un poco más bien a seres de ultra tumba vaya bueno veamos dice hace unos años atrás cuando yo tenía unos 19 años aproximadamente me ocurrió una experiencia que aún hoy me pone los pelos de punta por cosas de la edad andaba yo con las hormonas a flor de piel pero no tenía con quién intimar esto por cuestiones de padres sobrecogedores súper estrictos que me querían tener siempre en casa y claro no podía salir y mucho menos tener pareja entonces deseaba con todas mis fuerzas tener algún sueño subido de tono o algo así durante la noche para ya después tranquilizarme continúo esa noche yo llevaba puesto un collar de pentagrama esa era la referencia que hacía anteriormente solía a llevarlo como adorno y aclaró que no era el invertido sino el normal que todos conocen asociado más bien al culto al diablo no no pues era un pentagrama normal y corriente el que expone una estrella de cinco puntas que es ni más ni menos que la representación de los movimientos de la tierra con respecto a venus bueno hice yo llevaba mi collarcito del pentagrama y estando dormida empecé a sentir que alguien me tocaba y no me opuse a la sensación pero de un momento a otro que pues yo me quedé como paralizada por completo y no me podía mover nada y caí presa del terror y del horror porque no sabía qué estaba pasando parálisis del sueño pero en este caso estaba despierta sentí algo montándose sobre mi cuerpo estaba encima de mí no logré ver qué era pero podía escuchar claramente esto es impresionante unos chillidos que aún no logro quitar de mi memoria eran como unos chillidos de el animal que todos conocemos como un cerdo y estaba encima de mí podía escuchar a esa extraña cosa a esa extraña criatura chillando sin parar a todo volumen pues con unos chillidos que eran como si a un cerdo a un puerco pues le hubiesen dado un golpe brutal uno tras otro tras otro tras otro sin parar y estaba encima y no podía hacer nada me desesperé en ese momento te puedes imaginar y durante ese acontecimiento me di cuenta de que aún así es que no podía moverme y el terror que tenía era cada vez más y más y más y más fuerte y más fuerte y más fuerte y es que no podía hacer nada lo último que hizo aquella cosa fue además de generarme una sensación de asfixia pues darme como una especie de mordida o así lo sentí yo o al menos como bueno pues un mordisco algo parecido en mi nuca sentí como si me hubiesen atravesado la nuca con algo afilado y sobre todo muy muy frío impresionante desde luego inmediatamente sentí como si una energía se vaciara en mi cuerpo y saliese por esa perfura perforación que me estaba haciendo en directo aquella criatura era literalmente como si mi cuerpo hubiese sido un globo al cual pincharon y se le estuviera escapando el aire lo que pasa es que ese globo era mi nuca y quien lo estaba pinchando era esa criatura que tenía encima ahora estaba detrás el episodio terminó y posterior a ese episodio pues al día siguiente tiré a la basura el collar con el pentagrama lo primero que hice y pensé que quizás eso pues había llamado la atención de alguna criatura del bajo astral o como queráis llamarlo vosotros que sois más profesionales de de estos temas del misterio pero yo es que simplemente lo adquirí en una feria de artesanías porque me parecía bonito y de hecho solamente llevaba con él dos días utilizándolo dos días dos noches y a la segunda noche apareció bueno yo tras sufrir ese ataque aquel colgante lo tiré a la basura como te decía lo deseché para siempre y me colgué en su lugar una cruz de madera que había pertenecido a mi abuelito un abuelito que yo tenía que era muy devoto de la fe cristiana y bueno pues lo sustituí ese es mi relato vicente tampoco es que tenga mucho más pero eso es lo que viví y quiero insistir en una cosa lo más fuerte de mi experiencia fue oír no solamente ya tenerlo encima no 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 fue oír esos gritos de cerdo como si estuviesen pegando a un cerdito normal pues gritando y gritando y gritando sin parar fueron tan reales que no me lo podía ni creer y solamente los estaba oyendo yo nunca más en la vida volvía a desear tener sueños húmedos y quizá esa fue mi lección de vida no lo sé gracias vicente un saludo y un gran abrazo desde mi país y como te dije antes pues tengo muchos más sucesos extraños que contarte pero bueno por ahora te mando solamente este y bueno pues si quieres conocer los demás pues te los iré enviando sin problemas gracias por leerme expones de manera maravillosa todo aquello que generalmente se nos oculta o se nos informa sergadamente a conveniencia de las personas que dirigen realmente todo gracias por esforzarse esforzarte perdón y mantener el canal si es un esfuerzo pero es mi vida también y por entregarnos contenidos nuevos continuamente gracias y aquí firma la testigo bueno impresionante sobre todo por las descripciones de la testigo había tenido más tres espectadores que me hablaban de incubos y sucubos por la noche con más bien intenciones carnales para con ellos pero muy pocas veces había escuchado el hecho de el sonido que tenían ellos en una parálisis absoluta el terror total le digo realmente no sólo por estar sin poder moverse no por oírlo porque realmente no puedo verlo pero los chillidos fueron tan brutales que ahí realmente pues se asustó de verdad luego tras tratar de asfixiarla pues una función en la nuca función de la cual pues no me dice que pudo sacar fotografía o no más pero sí como sacar algún tipo de energía el símil es genial con respecto a un globo al cual pinchas y está como deshinchando se muy bien y esto pasa cuando aparece en su vida pues un pentagrama una estrella de cinco puntas es posible que sea una entrada para seres de otra dimensión la cual pues está junto con la nuestra en esta realidad es posible que ese tipo de simbología de estrella de cinco puntas sea la clave para estas criaturas para poder entrar si pueden localizar a una persona sensible a ellos significa que pueden hacer una comparación con lo cual saben que de entre todos los seres humanos pueden ir a por ella muy interesante es posible que sea tema ovni cuanto más conozco de los temas de los íncubos y los sucubos desde luego pues me dan más alternativas pero sí que puedo decir qué los sumerios no se equivocaban a la hora de decir lo que serían sus deidades los famosos ea yanqui que eran bichejos de tres metros bien podían ser dioses ajenos a la tierra pero con respecto a y nada o está vaya pues la están representando con un cuerpo de mujer una tentación la chica estaba teniendo sueños un poco pues subiditos de tono es posible que se le presentase algún tipo de ser que fuese relacionado con ese tipo de deidades como lo fue inanna desde luego la inteligencia que está detrás del fenómeno de los círculos de las cosechas vamos en sus movidas es verdad que han expuesto a la humanidad más de 6500 diseños vale pero es que en ellos aparecen lo que es la llave de la vida y también los símbolos de los búhos es una advertencia de que vivimos con seres los cuales no vemos a través de nuestro nervio óptico pero sí que tienen necesidades o al menos son capaces de venir a nuestra dimensión a placer es el tema de las estrellas de cinco puntas las cuales también ponen en sus diseños una llave prácticamente para esas criaturas porque llevamos los seres humanos dos mil y pico años hablando de seres del laberno que parece que es de coña el tema no como diablos prácticamente no 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 estos no son diablos en plan de mal rollo no estos tíos te paralizan por la noche se montan encima de ti como ponía el pintor que exponía al principio y se quedan encima de ti hacen lo que tengan que hacer y luego continúan para tratar de matarte después y si es posible sacarte algo de energía realmente tenemos los seres humanos energía un campo así electromagnético o aún no descubierto por la ciencia no lo sé sí que os puedo decir que hay gente que da más mal rollo que otros no y hay gente que da más buen rollo que otros eso sí es cierto no sé si su campo de energía será de esos tíos de mal y no pues será muy bajo o en fin no sé cómo será de hecho como científico pues tengo que atreverme a las pruebas y aún no conozco lo suficiente como para hablar de eso pero sí sé que hay testimonios y testimonios y otro y otro y otro y esto es gente de hace muy poquito tiempo y que me sigue escribiendo que no son habladurías de hace 300 años ni dioses paganos de hace dos mil y pico años en sumeria no 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 es gente normal y corriente como vosotros y como yo que le pasa eso y le pasa justo cuando aparece ese colgante en su vida en fin yo que puedo aprender de esto pues desde luego no me voy a comprar un colgante de pentagrama eso seguro bueno yo nunca llevo prácticamente nada no pero un reloj y yo y no más no y a lo mejor un escudo de la leti en una camiseta y tampoco mucho más pero en fin el hecho de que si sea posible que sea una llave para la entrada de seres que conviven con nosotros pero que aparecen solo para las personas sensitivas y sensibles pues ahí queda la posibilidad hay bueno directores de cine que ya hablaban del tema de estar con su estrella de ocho puntas en su película de ice white sat y de hecho el culto es en donde aparece tom cruise ahí danzando en la peli va un poco de ese tema del culto a ese tipo de pensamientos húmedos vamos a llamarlo así tratando de ser lo más honorable y discreto posible claro pero bueno lo cierto es que esto existe quiero que sepáis que vaya pues hay gente que me comunica lo que le ocurre y lo que más me ha impresionado de todo ha sido saber cómo se oía aquel ser no me lo puedo ni imaginar me daría un miedo total me da miedo a mí cuando veo un bichito en mi cocina no me puedo ni imaginar tener a un bichejo presionando me y sonando como si estuviese pegando una paliza a un animal como un como un cerdo que suena de una forma muy muy fuerte la descripción es brutal pero es un caso que tenía que hacer algún día y creo que bueno pues es necesario que el mundo sepa que esto sigue existiendo bueno yo en fin espero que no nos pase a ninguno de nosotros y que bueno pues las cosas pues sigan a bien y que la noche esté para lo que está para dormir y bueno para las cosas positivas que tiene la noche nada más bueno pues esto es espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa siempre en plano secuencia como siempre yo funcionó un poco a la contra de lo que es el mundo no porque el mundo ahora quiere vídeos de cinco segundos no yo hago vídeos de media hora o bueno mucho más no pero en fin prefiero que sea como si estuviese hablando con vosotros en un bar o tomándome un té en vuestra casita o en la mía o algo un poco más personal no que creo que eso se ha perdido y me gustaría recuperarlo con mis programillas que hago que bueno a lo mejor el algoritmo de youtube no lo quiere pero yo sí y si me estáis viendo pues es posible que vosotros también nada más podéis suscribiros si os ha gustado podéis darle al like si os ha gustado eso ayuda un montón y si queréis hacer alguna donación a través de paypal pues os lo agradecería muchísimo porque es para tirar para adelante con el canal de youtube de canal de vicente fuentes y bueno pues nada más salud y suerte y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas hasta pronto y y y y y y y y